Que buena, que buena, que buena, si, ya saben amigos, aquí estamos, con amigos Michele y José Luis Oiga, vamos Michele Díselo maestro, díselo ¿Quién quiere un bucayali? Riendo hoy por la vida, tratando de ocultar mi pobre vena Riendo hoy por la vida, tratando de ocultar mi pobre vena Pero no saben que aquí dentro llevo un triste fracaso de tragedia y de dolor Pero no saben que aquí dentro llevo un triste fracaso de tragedia y de dolor Por reír, 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 en mi destino, canto tal vez por no llorar Río, río, cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento cruel Río, río, cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento cruel Oiga, ya saben amigos, suscríbanse al canal por el fin y o no El fin y lo nuestro El máximo Sí, ahora Suena, suena, suena Reír, 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 en mi destino, canto tal vez por no llorar Río, río, cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento cruel Oiga, gracias Río, cual un payaso que trata de fingir el sufrimiento cruel Oiga, caballero